Cuando se quiere en verdad Amor querido nada importa la distancia Lo único que te exijo de corazón Que en mi amor tengas confianza Se puede perder el tiempo pero menos la esperanza Si los caminos se mudan en mi no esperes mudanza Porque siempre soy el mismo que tenga una tardanza Se puede perder el tiempo pero menos la esperanza Si los caminos se mudan en mi no esperes mudanza Porque siempre soy el mismo que tenga una tardanza Tengo presente en la vida Amor querido al compás que el tiempo avanza Que debo de estar contigo Oye mi vida esas son mis esperanzas El día que esté junto a ti terminarán mis andanzas Y seremos muy felices ubicados en nuestras pampas En un ranchito llanero con potrero y vaca manza El día que esté junto a ti terminarán mis andanzas Y seremos muy felices ubicados en nuestras pampas En un ranchito llanero con potrero y vaca manza Y seremos muy felices ubicados en nuestras pampas Y seremos muy felices ubicados en nuestras pampas En un ranchito llanero con potrero y vaca manza Y exactamente lo que sea ¿Vamos una r worry o qué o qué Arriba la r Fast and Rel applause